¿Ya tienen todos accesos al Drive o no? Pueden checarlo al Google Drive, logarítmicas, unos videos de cómo el agua se mueve a través del suelo, libros, normas de calidad del agua, plan de estudios, presentaciones, redes de flujo, tabla periódica, unos apuntes de la Universidad de Salamanca y otra carpeta que es de hidráulica de pozos, de pozos de agua, no de pozos petroleros. Entonces vamos a ver primero el calendario escolar, abrimos y todo esto creo que lo pueden descargar sin problema, yo les aconsejo que descarguen las carpetas, las pongan en sus discos duros para que repasen, los apuntes son para ustedes, son gratuitos a todo color, algunos blancos y negros, electrónicos, y es para que ustedes no los tengan guardados, sino que los abran, los estudian, los lean, es muchísimo el material, pero ahí está. Entonces este es el calendario escolar y comentamos en la clase de la mañana, que es la de geostadística, que las clases sabatinas tienen sus ventajas y sus grandes desventajas, ¿verdad? Una de las ventajas es que bueno, como que el sábado, el sábado se supone que es para pararse tarde, pero no, o a lo mejor sí, pues ya lo aprovechamos, pero no es de hace poco, cuando yo estaba en la escuela hace muy hace más de 30 años, hijitos e hijitas, pues yo iba a clases sabatinas, eran de topografía, nosotros en el plan de estudio del jurásico, cuando yo estudié, bueno, cretácico, porque todavía viven algunos profesores del jurásico, cuando yo estudié, pues eran tres materias de topografía, no sé ahora, era topografía 1, topografía 2 y topografía del subsuelo para minería, claro, era puro instrumento óptico, ahora hay rayo láser y demás, estación total y GPS y una maravilla. Y en donde las clases eran los sábados, entonces por tradición, Ciencias de la Tierra, es una escuela también sabatina, por tradición, desde hace muchos años. Se supone que el ciclo en las clases comenzaron el 16 de agosto, el lunes 16, y pues nosotros no pudimos haber iniciado el 14, el sábado 14, deberíamos de haberlo hecho, pero pues no, iniciamos el día de hoy, que es el 29 de agosto, y eso nos conlleva un cierto retraso de una semana con respecto a las otras clases que se imparten de lunes a viernes, de tal manera que la primera evaluación departamental sería entre el 20, sería teóricamente el 25 de septiembre, pero les he propuesto a los compañeritos y a ustedes ahora que la evaluación sea el 18, ¿por qué el 18? Tiene dos ventajas, una me dan la oportunidad de calificar, y la otra se olvidan de la materia, y a partir del domingo 19 se pueden concentrar en sus otras materias que las toman de lunes a viernes, y pues ya, ya para esta primera semana del 23 al 30 de septiembre, pues ya subiéramos calificaciones. La ventaja es que Ciencias de la Tierra no están estrictas en la publicación de calificaciones, y bueno, todavía nos dan cierto margen para subirlas posteriormente. Si es el examen el 25, pues se ven muy estresados, tanto ustedes como yo. Y además no va a ser un examen aplicado en una sola sesión, no, se deja un cuestionario, vamos a dejar un cuestionario de preguntas, que la van a, ese cuestionario lo voy a ir subiendo, de hecho ya lo estoy, lo tengo preparado dependiendo de cómo avancemos en la materia, ¿de acuerdo? Entonces ese cuestionario son, no sé, unas 50 preguntas mínimo, la resuelven a mano, eso sí, porque pues es bien fácil copiar y pegar, y no aprende nada, ni lee nada, entonces hacía a mano, a la vieja usanza de cuando uno hacía planas, pues lo tienen que leer y lo tienen que escribir, claro, siempre hay de que alguien les ayuda, y eso luego se identifica por el trazo de letra, ¿no? Ya tantos años se da uno cuenta, o esta no es la letra de esta persona, ¿alguien le ayudó? Bueno, pues, no, no, el chiste es que lo hagan ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso les obliga a leer, a cuestionarse, ¿de acuerdo? Incluso los dibujos los hacen a mano, porque muchos, ah, pues, ¿cuál copian y pegan y ya? Pues eso qué chiste, ¿no? Entonces es por su bien. Entonces esa es la propuesta, que sea el 18, puede ser también el 25, depende de cómo se sientan ustedes, depende de cómo avancemos, y para noviembre, pues, igual se propondría que fuera el sábado 6 o el sábado 13, de preferencia el 6, el 13 ya está muy castigado. Para diciembre tenemos que terminar forzosamente ya sea el 11 o el 18, cualquiera de esos dos libros, perdón, cualquiera de esos dos sábados. Estamos de acuerdo para que así, porque este, miren, esto está muy complicado, yo no sé por qué hacen esto, miren, 21, 22, se interrumpe, y luego se pasan a enero 4, la evaluación, caramba, oye, qué bonito regalo de Navidad y Año Nuevo, ¿no? Yo prefiero terminar el 18 a más tardar, o el 11, y saben qué, olvídense de la materia, disfruten sus vacaciones, claro, los que desafortunadamente no la pasen, pues, tendrán que irse a extraordinario, o a, ¿cómo se llama?, a título de suficiencia, pero no es aconsejable, y ustedes se van a dar cuenta de, cuando revisen el cuestionario, cuando hagan el cuestionario, pues, imagínense un EPS de 100 preguntas, pues, no, ¿de acuerdo?, no, no es práctico, y no nada más son preguntas, son problemas, problemas a resolver, y no nada más son esos 50 preguntas del cuestionario, eso es nada más lo que se ve en el primer departamental, falta el segundo departamental, y falta el tercer departamental, y se vuelve muy compleja la materia, porque es muchísimo material, entonces, por favor, trabajen en el semestre, no le apuesten al extraordinario, porque es muy difícil, y mucho menos le apuesten al ETS, ¿de acuerdo?, trabajemos paso a paso, y si es así, todos van a pasar sin problema, si trabajan, la materia sí tiene muchas cosas muy diversas, se ve hidráulica, se ve química, se ve un poco de microbiología, es muy diversa la materia, y desde luego se ve algo de, bueno, se ve geología, se ve geología desde luego, ¿no?, pero sí es, es, sí es, es diversa la materia, porque es complejo todo esto, entonces el consejo que se les da es que siempre asistan, se vean, hagan los ejercicios, las tareas, y demás, por ahí hay una manita levantada, es de Esmeralda Cruz Montijo. Yo, profe, entonces, este, aproximadamente, ¿cuándo sería la fecha ya que, que este, en la que estaríamos terminando el, bueno, la materia? Ah, bueno, de preferencia, el, sí, preguadalupano, es el once, sí, sí, ya para, para quitarnos, entonces vamos a trabajar en... ¿Once de enero? No, de diciembre. Ah, no, de diciembre. Sí, qué pasó. Pues, oiga, es once, no, ya. Sí, perdón, se me fue. El once de enero empiezan los de a título, no la queremos ver ahí. Sí, sí, profe, perdón. No, vamos a ver copiar. A nadie quiero ver ese día, el once de enero. Bueno, entonces, ese es el calendario. Esperemos un cierre exitoso, si todos trabajamos, porque yo también voy a trabajar en un... ...y cuando, pues, estudien, trabajemos... ...y cuando, pues, estudiamos, etcétera. Vamos a darle al Drive. Entonces, ya vimos calendario escolar y hay una serie de carpetas, ¿sí? Este es de artículos, hay varios artículos por ahí, ¿sí? Ustedes los pueden consultar. Hay ejercicios, aquí hay unos ejercicios, pondremos más. Hay esta carpeta de escalas logarítmicas. Entonces, es necesario todos que sepamos cómo interpretar y construir. Construir y interpretar. Escalas logarítmicas, no nada más lineales. Esta es la otra carpeta, es una serie de videos que se denominan como un video. Cómo se mueve el agua a través del suelo. Está en inglés, pero... Pues aquí está el script, para que vayan leyéndolo a medida que presentan el video. Así que no hay pretexto de que... ¡Oh, tío, no lo entiendo! No, no, pues ahí ve el video y lo lees. Ajá. No, es que yo no sé inglés. No, cómo de qué no, si es un requisito saber. El día de mañana va a haber como requisito saber ruso o chino. Entonces, váyanse preparando igual, ¿eh? Porque el destino nos está alcanzando. No se queden con que... Ah, no, nada más aquí puro español y ya no, no, no. Bueno, a menos de que les toque trabajar en una comunidad, pues ahí sí tienen que aprender el idioma, ¿no? Tienen que ser trilingües ahí, ¿no? Español, su inglés técnico y su lenguaje local. No hay de otra. Aquí en esa carpeta de libros vienen varios, ¿sí? Aquí vienen tres, todos del Servicio Geológico de Estados Unidos. Y aquí hay una carpeta de publicación en español de la Comisión Nacional del Agua, compuesta por Atlas del Agua, Estadísticas del Agua y Númeragua. Muy interesante verlo, porque es el país, ¿sí? Son los datos de nosotros. Y es importante que todo lo van a descargar, ¿eh? No nada. Ah, sí, se quedó en la nube. Oiga, no tengo datos. Cuando les pregunte algo, es que no tengo datos, no puedo tener acceso. No, no, no. Ustedes tienen que descargarlo y guardarlo en sus computadoras. Todo. Para eso lo pusimos. Entonces, a lo mejor hay una pérdida de conexión por parte mía. Y estamos viendo un libro y ustedes, ¿qué dijo? Ah, bueno, ustedes van avanzando en lo que yo me reconecto, en la lectura. Nos reconectamos y pues continuamos, como si nada. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen el material. Entonces, este libro es básicamente el de texto, más las presentaciones que tenemos, ¿eh? Porque yo hice presentaciones en español, algunas combinadas con diapositivas en inglés. Entonces, lo abrimos y este es el libro de texto. Sí, es del Servicio Zoológico de Estados Unidos. Está en PDF, está blanco y negro y color. Es del 2004, la décima impresión ya revisada. La primera fue de 1983 y este es el libro, básicamente, ¿no? Tiene sus dibujitos así para que digan, ah, sí. También tenemos videos sin problema, ¿eh? Aquí está todo el material, hay dibujos, hay ecuaciones, hay tablas, esquemas, todo lo tenemos aquí. Más las presentaciones, más los artículos, más los videos. ¿De acuerdo? Aquí está, pero primero que nada descarguen este. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está el material. Muchas cosas las vamos a, pues, tratar de cubrir lo más que se pueda. Porque la materia es muy, muy extensa. Si hay algunas cosas de hidráulica, no las tratemos con la extensión de vida. Pero, bueno, vamos a hacer todo lo posible por cubrir. ¿De acuerdo? Vamos. Este es muy bonito, este, este, publicación. Se denomina agua subterránea. En inglés es Grand Water y agua superficial. ¿Qué quiere decir que la interacción de las aguas subterráneas con las aguas superficiales, pues, es fundamental? Entonces, este libro, pues, está, a mí me gusta mucho porque tiene unos dibujos muy bonitos en 3D. Tiene bloques diagramáticos. Y acuérdense, una imagen dice más que mil palabras. Y una simulación, video, lo que sea, sea más que mil imágenes. Por eso me gusta mucho este libro porque tiene muchos, muchos. No tendrá simulaciones, no tendrá videos, pero sí tiene sus, sus buenas, sus buenas imágenes. ¿De acuerdo? Han decidido, ah, todo es de Estados Unidos, oh, no se preocupen. Vamos a ver a continuación la realidad nacional. Mi duda les quepa. Este es otro librito. Este es, no es publicado por el Servicio Geológico. Sino que es publicado por una organización de profesores de muchas partes del mundo, en especial de Canadá. Que se llama The Crown Water Project. Y aquí es el agua subterránea. En nuestro ciclo del agua o nuestro ciclo hidrológico. Es una invitación, ¿no? Conocer, empezar a conocer el recurso de aguas dulces. Este es agua dulce, no es agua fresca. Fresca es la de tamarindo, horchata y demás. No, es agua dulce, ¿no? Es el recurso del agua dulce más importante del planeta. Entonces, igual, es un libro muy interesante. Tiene sus ilustraciones. Muy completo. Miren, están muy bonitas. Este es el Servicio Geológico, el ciclo hidrológico. Tiene varias, varias ilustraciones. A mí me gustan mucho los libros con ilustraciones. Ayudan de mucho. En fin, ahí está. Para que ustedes, pues, lo vean, lo revisen, lo estudien, lo lean, lo comprendan, etcétera, etcétera. Ah, está en inglés. Ah, bueno, sí. Sí, pues, sí está en inglés. Ahora, pues, ya no se ve nada, tú. Ya me falló el internet. Ah, bueno, ahí está. Aquí son unos túneles, ¿sí? ¿Qué hizo la humanidad en la antigüedad? Aquí está el nivel de las aguas subterráneas. De aquí para abajo, los poros, fracturas de los materiales geológicos tan saturados de agua. Aquí hay un, ¿cómo le llaman? Bedrock, pero es el basamento, pero no geológico. Es hidrogeológico porque tiene una propiedad que se llama combustibilidad hidráulica, que es la capacidad de transmitir agua a través de poros, fracturas y demás. Entonces, si no tiene esa capacidad, pues, se le llama basamento hidrogeológico. Y el material de aquí, que lo subyace, pues, sí tiene esa capacidad de transmitir, de conducir fluidos a través de sus poros y fracturas. Y ese fluido, pues, es el agua. Entonces, en la antigüedad, pues, las personas de Mesopotamia, de China, cavaron sus pocitos y atravesaron el nivel de saturación, se inundó y, aún así, cavaron esos túneles, esos túneles, a partir de estos... Aquí, ahora, en México, les llaman lumbreras. Aquí, en inglés, les llaman access shafts, que son excavaciones. Aquí, en México, les llaman lumbreras porque, pues, alumbran el subsuelo con la luz del sol. Con excavaciones verticales y, entonces, sirven para construirlo el túnel. Y ese túnel debe tener una pendiente. Capta aquí el agua subterránea y la conducen donde se necesita. Entonces, así, las culturas milenarias de China, del Irán, de Persia, del... Bueno, Mesopotamia tenían su sistema de irrigación por aguas superficiales, pero más al norte, pues, es árido. Pues, así conducían el agua subterránea hacia sus tierras de cultivo. Y servían a sus ciudades. Miren, aquí está una imagen, una fotografía. Esto es en China, donde se ven esas lumbreras, esas excavaciones verticales. Servieron para construir el túnel, este túnel de referencia, donde condujeron el agua subterránea. Ahora la humanidad, pues, utiliza pozos, ¿no? Y el pozo, pues, tiene sus ventajas y sus grandes desventajas. Las veremos después con la cuestión de hidráulica, de pozos. Y esta es una fotografía, el inciso B, pues, de esos túneles. Y ahí va escurriendo el agua subterránea. Entonces, es un librito que vamos a tener en consideración. Lo vamos a hacer referencia muchas veces. Y ahí está para que ustedes lo tengan. ¿De acuerdo? Entonces, material hay y mucho. Y, bueno, aquí vamos a ver la carpeta de Conagua, que tiene tres publicaciones del 2018. No ha salido la del 2019. Es más, ya nos ganó el destino y debería de estarse preparando la del 2021. Ya debió de haberse publicado la del 2020. Pero no, hay un retraso. Pero aún así, pues, es lo último que se ha publicado. Si se llega a publicar el del 2019, pues, yo se los hago saber. Quito esta y se pongo la del 2019. Entonces, aquí es, pues, nuestra realidad nacional. A ver si me permite desplegarla, porque es un archivo muy pesado. Efectivamente, en efecto, es un archivo muy pesado. Luego lo voy a, luego lo vamos a abrir desde mi escritorio. Pero para que lo vayamos revisando. Y mientras vamos a continuar con la inspección del contenido de las carpetas. Esta carpeta que sigue son normas de calidad del agua. Esto lo vamos a ver en la parte de hidrogeoquímica. Es que requisitos, que concentraciones de compuestos, elementos, componentes en general del agua, deben de cumplirse para el uso y consumo humano. Y aquí ponemos ejemplos de México con sus normas. La 127, la modificación a la 127. Los estándares que utiliza en Estados Unidos, que utiliza Canadá y que recomienda la famosa WHO, que es la Organización Mundial de la Salud. Eso lo vamos a ver después, ¿no? Luego viene, pues, desde luego, el plan de estudios. Ustedes lo pueden descargar, revisar, para que vean la complejidad y la amplitud de los temas. Y vayan a decir, ¡ay, es un montón! Sí, sí, es un montón. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué más hay? Presentaciones. Aquí están las presentaciones. Son presentaciones, son apuntes. La mayoría, la gran mayoría hechas por su servidor. Ahí combinamos, combinamos experiencia, combinamos fotografías, que lo mismo tomé. No van a encontrar en ningún libro. Y esa es, pues, la experiencia que yo les voy a compartir. Algunas son, pues, tomadas de libros, tomadas del internet. Pero, pues, pues, con la intención de que sea didáctica, ¿no? Porque, pues, no vendo este material, nada más lo estoy transmitiendo, ¿no? Para fines educativos. Entonces, no tengo problemas en cuanto a copyright. Y esta es la presentación sobre la cual vamos a girar esta materia. Este es del 2014, la actualizamos en el 2021 apenas. Y, bueno, pues, aquí hay varios. Es lo que les decía, miren, en estas fotos, yo las tomé o me las pasaron compañeros de trabajo. En algunas aparezco yo. Bueno, al menos mis botitas. Y, bueno, ya está bien. Ya está actualizada a marzo, ¿no? Algunos dibujitos son así. Y, oye, estos dibujitos, ¿no? Pues, esos ya pasaron de moda, ¿no? Pero, bueno, ya ni las tiene PowerPoint estos dibujitos. Pero siguen vigentes. Ajá. Entonces, algunos están tomados de libros, desde luego. Algunas están en español, en inglés. ¿Para qué? Para que se vayan familiarizando con los términos técnicos. Entonces, es una serie que hemos preparado, pues, para ustedes, básicamente, para todos nosotros. Porque yo vuelvo a aprender. Tipos de acuíferos, todo esto lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Sistemas cársticos, todo eso aquí está. Tipos de manantiales. Todo eso. Ahora, pues, apúrale ya. Contaminación, efectos antropogénicos. Algunos están tomados de, pues, libros muy famosos. Estos, que ustedes seguramente tuvieron de texto. Estas figuritas, estos mapitas, pues, los preparamos ahí en la Comisión del Agua. Y algunos bloques diagramáticos los tomamos. Aquí está la referencia de algunos libros. En fin, artículos. Es una compilación de muchas cosas. Y luego viene la ley de Darcy. Permeabilidad, conductividad hidráulica, permeámetros, carga constante, carga variable y algunos problemitas. Esto ya no lo tocamos. Esto es engorroso para mí. Esto a cada rato cambia según la regulación, el partido político y demás. Yo he tenido muchos problemas en el trabajo precisamente por eso. Porque no me gusta esa parte. Pero bueno. Esa es la presentación básica, ¿no? Y estas son de hidrogeoquímica. Son una, dos, tres, cuatro presentaciones. Cinco. Cinco presentaciones de hidrogeoquímica. Cinco. Esas sí son, pues, algunas, a ver cómo está. Están numeradas, tú. Ahora, pues, tres, cuatro. Ah, esta es la una. Vamos a ver la una. Va a ser rapidísimo. Púraleto. Son ochenta y seis diapositivas. De química, de hidrogeoquímica y demás. Ejercicios, conceptos. Todo eso lo preparamos, ¿sí? Algunas cosas, pues, las tomamos de la literatura. De presentaciones publicadas. Otras las hice. En fin, ¿no? De acuerdo. No está, está bien esto. Esta es la uno, esta es la dos. Púraleto. El dos mil diecinueve. Microbiológicos. Es decir, muchas, muchas cosas. Tomé de libros, pero yo fui preparando la presentación. Vamos a ver virus. Virus en el agua. Por lo de la moda de los virus. Y algunas cosas que yo hice, experimentos. También las vamos a compartir. ¿Por qué? Pues, porque el agua trae bichos. ¿De acuerdo? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Ay, Dios. ¿Cuál es esta? No es el número tres. Cómo colectar muestras de aguas subterráneas. Ajá. Algunas fotos. Pues, yo ahí salgo. Me las tomaron. Yo las tomé. Son fotos. Ahora, pues, ya no se ve. Son fotos. Son fotos del trabajo, ¿no? Les digo, no nos van a encontrar en los libros de esto. Sí. Que les comparto. Sí. Y ahora sí, algunas compilaciones de libros, de manuales. Eso sí lo ponemos. Lo que vamos a ver. ¿Cuál es la cuatro? ¿Esta? Sí, la cuatro. Entonces, cómo interpretar los datos hidrogeoquímicos. Aquí hay cuarenta y tres diapositivas para que las estudiemos. Aparte de los libros, ¿eh? Pues, imagínense un examen a título de suficiencia. Ahí les van sus primeras cien preguntas. La mitad de ellos problemas y lo demás teórico. Pues, no. Milagro ya no hay, diría. Bueno, sí, pero aquí no. Y luego, aquí está el tratamiento químico. Algunos datos. Este, además, ya veremos. Ya veremos eso. Además. Este es un manual que escribí. ¿Sí? Minusin 98. Ya está viejito. Ya habrán cambiado varias cosas, pero... Pues, sigue vigente. Ahí está, ¿no? Para muestrear. Ya desapareció todo. Para colectar muestras de aguas subterráneas. En el caso de contaminación por hidrocarburos. Básicamente, para eso está escrito. Bueno, entonces, es en la carpeta de presentaciones. Puedo agregar más, ¿eh? Pero todavía no lo he decidido. Bueno, está esta carpeta de redes de flujo. Ahí para los ejercicios. ¿Cómo se representa? Este, por ejemplo, yo no lo hice, pero lo tomé de una presentación por internet. De ahí me basé para explicar todo esto. Fines educativos. Es válido. Ah, no, se lo fusiló. No, no, no. No, no, no. Tomamos prestado de otro profesor para material didáctico. Tabla periódica. Ahí hay varias tablas periódicas. Una de las... Laboratorio Nacional de los Álamos. Muy útil. Permítame, permítame un momentito. Fui de filo. Ah, tabla periódica. Y luego está una tabla periódica muy bonita que es para supergeólogos. Aquí está la tabla periódica para los supergeólogos. Oh, Dios. No, pero estos geólogos, de veras, miren nomás. No, 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 de veras, les encantan los símbolos, a los geólogos, ¿no? Hasta le ponen isolínea, no inventen, están... ¿Qué les pasa a estos supergeólogos? ¿Eh? Lo vamos a ver esto, ¿eh? No inventen, no sé, volaron la barda, no, no, no sé. ¿De dónde sacan tanta creatividad de esto? ¿Qué se meten? Y sí, es la tabla para supergeólogos, ¿eh? Marca registrada, y aquí el título lo dice, miren. Para ciencias de la Tierra. Lo hicieron, pues, esta persona del Departamento de Geología de la Universidad de Georgia, y lo tradujo un supergeólogo de la SuperUNAM. Y, pues, aquí viene la explicación en inglés. Aquí está la tabla, la original, ¿sí? Bueno, el artículo original en inglés. Y luego, el artículo en español, para que no digan, no, es que todo en inglés, que no... Aquí está, ya. Está bien, ahí le están explicando a los supergeólogos. ¿Por qué? ¿Qué se metieron? Para hacer esta supertabla de supergeólogos. No, no, pero es una cosa... Yo no sé de dónde sacan tanta cosa. ¿Sí? Hay cationes que forman minerales de fluoruro simples. Cationes que forman minerales de óxido simples. Cationes que forman minerales de sulfuro simples. Cationes que forman minerales de bromuros o ioduro simples. No, 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 de veras. Pero, bueno, así son esos geólogos. ¿Estamos de acuerdo? Y, bueno, tenemos más, más, más materiales. Este es de la Universidad de Salamanca, que es hidrología subterránea. Son unos artículos muy bonitos. Les voy a pasar la dirección para que ustedes descarguen más material de la Universidad de Salamanca. Esto sí está en español. Y, por último, por último, tenemos hidráulica de pozos. ¿Sí? De acuerdo. Para leer. Para imprimir. Todo está aquí. Nos falta un poquito de modelos de flujo. Eso lo podemos, podemos añadir más. Adelante. Entonces, la propuesta del día de hoy, salvo su mejor, pues, su mejor, ¿cómo se llama? Opinión. Y, bueno, pues, vamos a dar un, pues, un break, ¿no? Entonces, vamos a hacer, proponerles lo siguiente. Vamos a darnos un break de, no sé, de 45 minutos. Para darles la oportunidad, una hora incluso, si quieren, para darle la oportunidad a ustedes de que se echen un sanduichito, al menos. Y que al menos descarguen, vayan descargando el material. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O ya se me fueron y sigo hablando como loquito. No, profe, ¿cómo creen? Aquí andamos. Aquí estamos. Sí, profe. Aquí estamos. ¿Sí? Sí, desde luego, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Descarguen el material, es mucho, se van a tardar, por eso les digo que unos 45 minutos, una hora, en lo que se echan un taquito. Y regresamos. ¿Qué les parece? Sí, porque ya va a ser importante que ustedes tengan descargado el material, sobre todo les encargo que descarguen el material de Conagua, que es Númeragua, Estadísticas del Agua y, ¿qué otro tú? Atlas del Agua. Porque vamos a hablar de huracanes el día de hoy y su importancia en el ciclo hidrológico, también hidrogeológico. Es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, nos vemos dos y media. Vamos todos a trabajar. Les pido su apoyo. A ver, vamos a ver. Entonces, vamos a hacer una, a checar una de las... Presentaciones. Déjenme desplegar un poquito de material. Vamos. VIN. 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 Permítanme un momento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos entonces a desplegar, a compartir pantalla de la presentación que se llama, ¿cómo se llama? Nos vamos a presentaciones, nos vamos a la escuela militar de ingenieros, principios de hidrología, vamos a compartir pantalla, ¿dónde está pantalla? 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 Bien, ya sea tubería lisa o tubería con ranuras, la tubería con las ranuras sirve para que el agua de la formación geológica fluya a través, penetre al interior del pozo y hay dos opciones. Una, que se utilice una bomba, ya sea sumergible o no sumergible, para que uno le dé energía potencial a esa agua y la haga ascender a la superficie terrestre o un poquito más arriba, para que tengamos carga hidráulica y podamos distribuir y dar servicio, ya sea a la industria, a la agricultura, al comercio o para consumo humano, para uso y consumo humano, ¿de acuerdo? Y hay otras opciones en las cuales no se requiere bomba, estas aguas son de un pozo artesiano brotante, donde la carga hidráulica subterránea supera la superficie terrestre y por eso es la facilidad del surgimiento o del brote de estas aguas subterráneas y lo único que se requiere pues es una válvula para cerrar o abrir la compuerta correspondiente para dejar fluir el vital líquido. Entonces, las dos fotografías de la derecha superior e inferior corresponden a un pozo artesiano brotante, no utiliza ningún tipo de equipamiento para bombeo, el brote es natural y solamente se controla por una válvula de cierre. Estos pozos corresponden a la Sierra del Burro allá en Coahuila, cerca de Piedras Negras. Y el pocito que ustedes ven a la izquierda, pues esa fotografía yo la tomé en Siguatanejo hace muchos años, había hasta amarillenta allá los colores, allá en Siguatanejo y corresponde a un pozo de abastecimiento público urbano, incluso ese pozo fue afectado por un evento de contaminación por hidrocarburos, entonces extrajeron o levantaron el cabezal de la bomba con la columna para que nosotros pudiéramos hacer ciertas mediciones en ese tiempo. Y hay bombas de varios tamaños, igual pozo de varios tamaños, por ejemplo, estos pocitos son costeros, ahí en la fotografía del lado izquierdo al fondo se ve el mar y corresponde a una barra arenosa y ahí se perfora unos pocitos someros, estos de acá arriba pues son profundos, yo creo más de 100 metros, más de 200 metros de profundidad en el caso del lado derecho, del lado izquierdo superaba creo que los 100 metros, si no mal recuerdo, en cambio estos fueron unos pocitos de 7 metros y se les puso una bomba bien pequeñita, permítanme, permítanme un momentito, entonces esos pocitos fueron equipados con unas bombitas instaladas, instalados a, si no mal recuerdo, 3 metros, 3 metros y medio de profundidad, algo así, y bueno pues dieron unos caudales muy, muy pequeñitos, muy, muy del orden de, hoy se ha perdido la conexión, si me escuchan? si profe si profe, si profe, si profe ¿Qué es el caudal? ¿Qué es el caudal? bueno, el caudal es, por aquí decirlo, la producción del pozo, me oí muy petrolero, ¿no? y ¿qué es? no es otra cosa más que el volumen, el volumen en la unidad de tiempo, ¿volumen de qué? pues de agua, ¿volumen de qué? de hidrocarburo, ¿volumen de qué? de gas, ¿de acuerdo? ¿volumen de qué? de de fluido geotérmico, ¿si? ¿cuánto? 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 ¿cuánto fluye? ¿cuánto volumen en qué? ¿en unidad de tiempo? ¿estamos de acuerdo? entonces, en el caso del agua, de los pozos, ¿sí? se puede medir en metros cúbicos por día, o bien en litros por segundo que es lo más común, litros por segundo entonces, por ejemplo, aquí en los, en el caso de estos pocitos el caudal o la producción del pozo la podremos determinar o expresar, pues, en litros por segundo a lo mejor este es del orden de unos 80, 100 litros por segundo y estos de acá pequeñitos, pues, no alcanzan ni el litro por segundo es un caudal muy moderado, ¿sí? en este caso, en este proyecto se hicieron varios pocitos pequeñitos con un caudal de esa magnitud, menos de un litro por segundo, pero en conjunto los unieron con una tubería esas salidas la tubería, de hecho, va subterráneamente aquí, ¿sí? subterráneamente, y entonces sumando los caudales, pues, ya pudieron dar, no sé, unos 10 litros por segundo algo así, ¿de acuerdo? suficiente para el abastecimiento de cierto número de personas porque para eso también se hacen estudios de cuánto sería la necesidad o la demanda, más bien, de agua generalmente se expresa en litros por habitante por día y depende, pues, desde luego de la situación climática no es lo mismo las necesidades en la costa o en climas calurosos secos que en climas fríos y húmedos, ¿verdad? la demanda es mucho menor y también depende del uso, no es lo mismo las necesidades para uso turístico, ¿sí? para turismo eso se mide incluso en cuartos de hotel, ¿sí? habitación litros por habitación por día, ¿sí? ya no tanto por persona, por habitante no es lo mismo que el abastecimiento público urbano a una ciudad, a una población, ¿de acuerdo? entonces, hay órdenes, ¿no? hay órdenes de magnitud en el caso de abastecimiento público urbano se maneja, pues, no sé, unos 150, 200, 250 litros por habitante por día el consumo, ¿no? entonces, sobre esas bases se hace el cálculo de la demanda de agua y aquí hay un factor muy importante que es, híjole, es un calvario, es una verdadera obvia crucis que son las fugas las fugas de las tuberías se pueden contabilizar hasta en un 40% es decir, el agua el agua que es abastecida a través de o servida a través de tuberías hay pérdidas hasta en un 40% entonces, eso hay que contabilizar es decir, si estamos hablando de un diseño de abastecimiento no sé, de 100 litros por segundo de esos 100 litros pues se puede llegar a convertirse en únicamente 70 litros por segundo que le llega al consumidor final, ¿verdad? entonces, para eso todo eso se debe de considerar y aún así es clásico eso estamos hablando de las tuberías de por así decirlo que están enterradas en las calles no nos falta en los hogares muy clásico el famoso empaque de la llave que hace que esta gotee durante todo el día durante todo un mes durante dos meses tres meses y es una fuga no contabilizada en el abastecimiento en los cálculos de abastecimiento o el clásico que en el WC haya una fuga porque el bendito sapo pues no se haya bien y pues ahí se va el agua entonces esas son y se vacían los tinacos y ¡uy! ¿qué pasó? es común que suceda ¿sí o no? ¿de acuerdo? ¿les ha pasado? sí nos ha pasado entonces pues tenemos el deber de cuidar el recurso aquí en otra lámina pues está el balance de de agua en la tierra y ahorita pues vamos a hacernos una pregunta tipo geólogos porque todos son geólogos o hay algún geofísico geofísica aquí en atendiendo la clase no me acuerdo no lo sé había por ahí dos invitados pero ya no supe se hicieron el debido procedimiento escolar porque se iban a anotar en la materia no sé si lo hayan logrado porque no me mandaron un correo pero dentro del 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 curso del día de hoy o del salón virtual todos somos geólogos ¿verdad? ¿o me equivoco? no ok porque luego hay hasta petroleros también me ha tocado alumnos petroleros entonces vamos a hacernos una pregunta de tipo geológico ¿cuánto tiempo? ¿cuántos millones de años tiene de existencia el agua en el planeta tierra? ¿vino de Marte? ¿o ya la traía la tierra? ¿vino? ¿se estrelló un cometa con hielo y le agregó agua a la tierra? entonces eso por favor lo investigan y lo vamos a discutir la siguiente clase tienen que hacer esa esa investigación esa es una ¿de dónde vino el agua? ¿se formó aquí? ¿vino del planeta Júpiter? ¿vino de una estrella distante o de otra galaxia? ¿o ya estaba aquí? esa es una y luego la otra la otra más importante es también el origen del agua desde luego es la primera es donde vino cómo se formó cómo es que está aquí en la tierra y la otra es el famoso ciclo lo hidrológico que es aquí más o menos representado en esta figura y como todo ciclo ¿quién fue primero el huevo o la gallina? pues no sabemos pero vamos a empezar con la evaporación de los mares que se contabiliza en la tierra por 320 mil como esta es una ilustración del famoso libro del Tar Book de ahí no la tomamos que está traducido en España pues estos europeos para ellos es el punto decimal es la coma y la coma es el punto decimal como quieran verlo entonces no es 320.000 kilómetros cuadrados cúbicos perdón cuadrados cúbicos de agua que se evapora de los mares y de eso evaporado pues precipita en los mares 284.000 284.000 kilómetros cúbicos de agua en los continentes 96.000 kilómetros cúbicos ahora de esos escurren llega llega esa gotita llega a la superficie terrestre y escurre sobre la superficie terrestre y hay un aporte hacia los mares océanos de 36.000 kilómetros cúbicos y hay también evaporación proveniente de los lagos continentales de los cuerpos de agua continentales y esa se contabiliza según esto en 60.000 kilómetros cúbicos pero también hay esa infiltración esa infiltración que alimenta los famosos mantos freáticos los cuales en su gran mayoría pueden descargar a los mares o a los océanos también pueden descargar a ríos también pueden descargar a cuerpos continentales superficiales pero bueno esa es la la dinámica del ciclo hidrológico hay evaporación condensación precipitación escurrimiento infiltración y en la escorrentía descarga descarga al mar hay evaporación del cuerpos superficiales y hay descarga de aguas subterráneas hacia el mar o hacia cuerpos de agua superficial interiores continentales estamos de acuerdo entonces la siguiente la pregunta dos es oigan y cuando se inició el ciclo hidrológico en el planeta tierra porque que sepamos el ciclo hidrológico no llega al núcleo de la tierra o si no el ciclo hidro el ciclo hidrológico es pues es superficial no como superficial si abarca la hidrósfera que yo sepa que yo sepa no llega al manto o si llega al manto si llegará el manto el ciclo hidrológico entonces no parece ser que no verdad o si bueno eso lo veremos más tarde pero en general no en general no es nada más abarca la hidrósfera y cuando se inició se inició en el oligoceno superior se originó en el cámbrico o en el silúrico se originaría el ciclo hidrológico en el paleógeno o se originó en el precámbrico piso cuarto por así decirlo entonces eso es lo que quiero que que chequen en el internet cuando arrancó el ciclo hidrológico porque eso es lo que le da vida al planeta tierra de acuerdo vamos a pasar a a ver vamos a ver el agua dulce en la hidrósfera es un balancito así vamos a ver el agua dulce no el agua salada aquí no está incluido el agua salada el agua de mar no está incluido las almueras no están incluidas las almueras petroleras no están incluidas pura agua dulce o en inglés le llaman fresh water y esta este cuadrito lo esta tablita la vamos a encontrar en nuestro librito del USGS que les había platicado nada más que aquí está en español y con comas y con comas decimales y puntos que separan separan miles y millones entonces aquí en la parte superior está parte de la atmósfera volumen de agua dulce en kilómetros cúbicos porción de ese volumen en el total de agua dulce y luego en la tasa de intercambio de agua es decir cuánto tiempo reside en esa sección o en esa parte de la hidrosfera cuánto tiempo recibiría una partícula de agua de acuerdo en promedio entonces tenemos varias partes de la atmósfera casquetes polares y glaciares aguas subterráneas lagos y embalses son cuerpos superficiales humedad del suelo vapor de agua en la atmósfera y al último agua de los ríos y la suma de volumen de agua dulce total del planeta tierra según esta publicación son 28 millones 253 mil 200 kilómetros cúbicos estamos de acuerdo donde está la mayor parte del agua subterránea concentrada ah pues en los casquetes polares y glaciares porque ahí son 24 millones de kilómetros cúbicos a decir no es cierto porque el cambio climático ya no hay glaciares en el Iztaccíhuatl y ya tampoco parece ser que en el pico de Orizaba bueno esa es otra esa es otra cuestión que no ha sido descontada en esta tabla porque es de 1887 donde pues no se reconocía al menos ese cambio climático del que se habla tanto pero en general las cifras se pueden seguir manteniendo en cuanto aguas ah perdón y ese porción de agua dulce cuánto representa en porcentaje con respecto al total o sea los 28 millones doscientos cincuenta y tres mil doscientos kilómetros cúbicos es el 100% ah pues esos 24 millones de kilómetros cúbicos de agua dulce contenidos en casquetes polares o sea en el polo norte y en el polo sur y los glaciares representan casi el 85% del total de la hidrosfera agua dulce repito agua dulce cuánto cuánto duran ahí en promedio en una partícula de agua ah pues ocho mil años en promedio no pues es que se vino un periodo glacial un periodo no glacial etcétera etcétera ah pues entonces en promedio ha estado ahí una partícula de agua en los casquetes polares y glaciares por ocho mil años antes de reincorporarse otra vez al ciclo hidrológico lagos subterráneos cuatro millones de kilómetros cúbicos representan poco más del catorce por ciento del total de agua dulce del planeta y el tiempo de residencia son doscientos ochenta años doscientos ochenta años lagos y embalses perdón ciento cincuenta y cinco mil kilómetros cúbicos representan poquito más del punto cinco por ciento casi el punto cincuenta y cinco por ciento de toda el agua del planeta dulce tiempo de residencia siete años humedad del suelo ochenta y tres mil kilómetros cúbicos casi el punto tres por ciento y el tiempo de residencia un año vapor de agua de la atmósfera o agua con ese del huracán catorce mil kilómetros cúbicos es lo que hay de agua en la atmósfera y es menos del cero punto cero cinco por ciento y allí pues está casi diez días recibiendo una molécula una partícula de agua agua de los ríos mil doscientos kilómetros cúbicos cero punto cero 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 cuatro por ciento punto para nosotros y tiempo de residencia once punto tres días de acuerdo es lo que dura ahí en esa parte de la atmósfera antes de incorporarse esa partícula de agua en otra parte de la atmósfera porque sigue un ciclo hidrológico estamos de acuerdo dudas comentarios hoy en méxico bueno esta es una esa es una una diapositiva ya antigüita los cifras seguramente han variado un poco pero es una representación general pero las cifras correctas las cifras oficiales las podemos consultar en el libro de estadísticas del agua o atlas del agua en méxico lo vamos a ver después este es una diapositiva que me gusta mucho porque dice también es un poquito antigua la diapositiva tipo de letra y demás pero sigue siendo muy vigente el papel vital y estratégico de las aguas subterráneas en el desarrollo de méxico porque insistimos en aguas subterráneas porque insistimos en aguas subterráneas cuando pues acabamos de ver que las aguas subterráneas son muy importantes en cuanto a volumen en cuanto a proporción con respecto al agua dulce del planeta un poquito más un poquito más del catorce por ciento porque las otras están es difícil disponer de ellas es difícil el acceso a ellas al menos para uso y consumo humano o para otros usos de la humanidad no imagínense hoy vamos a por un pedazo de al iceberg para abastecer de agua no sea Mérida sería fácil hacerlo muy complicado no es más fácil perforar unos pocitos ahí en el CARS en las calizas kársticas y extraer el agua subterránea dulce para abastecerla la ciudad de Mérida están ustedes de acuerdo o vamos a bajar una tubería del glacial del pico de Orizaba y llevarlo hasta allá hasta Mérida pues no verdad entonces las aguas subterráneas en México son las únicas fuentes confiables de agua en las regiones áridas y semiáridas estas ocupan o sea esas regiones alrededor del 50% del territorio en México en México con el tercera parte de la superficie total irrigada en el país suministran 75% del volumen utilizado en las ciudades donde se concentran esto es una cifra ya pasada pero yo creo que ya le lleva le llega a más de los 60 millones de habitantes satisfacen las demandas de agua de la gran mayoría de los desarrollos industriales y abastecen a casi toda la población rural del país aquí pusieron una cifra de 25 millones pero aquí adelante les vamos a mostrar cómo ha variado o ha evolucionado la población rural en nuestro país en el caso de la agricultura en México pues son hectáreas 6.3 millones de hectáreas ah ah para irrigadas con aguas subterráneas son 2.3 ah ah y irrigadas con agua superficial son 4 millones de hectáreas el agua consumida son 60 mil millones de hectáreas metros cúbicos sí y se tiene una idea aproximada de cuánto es la extracción total de agua subterránea en todo el país que serían 28 mil hectómetros cúbicos o 28 mil millones de metros cúbicos de los cuales el principal consumidor es el sector agrícola más del 70 por ciento seguido por el público urbano para las ciudades con el 22 por ciento y seguiría el uso industrial con un 5 por ciento y el el doméstico abrevadero con un 2 por ciento entonces habíamos comentado que que el son los 25 millones de habitantes del que viven en 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 porque es la población rural esto no ha sido constante pero sí se ha mantenido fíjense bien esta es la evolución de la población en méxico desde 1950 hasta el 2015 fue el último estimación de del censo sí entonces vean cómo se ha incrementado casi casi exponencialmente la población en zonas urbanas aquí en el eje de las que es está el número de habitantes en millones y para el 2015 se tiene un estimado de un poquito más del 92 millones de habitantes que habitan en las áreas urbanas del país y aquí la población rural no ha crecido en esa magnitud no habíamos ya habíamos comentado de unos 25 millones bueno pues ese más o menos más o menos se ha mantenido desde esa cifra desde 1999 hasta la actualidad por así decirlo pero hubo un momento en que la población rural superaba a la población urbana eso fue en los años 50 pero ya después no fue así a partir de los años 60 hubo un boom en el crecimiento de la población urbana entonces habíamos dicho que esa población urbana se abastece de él de aguas subterráneas en qué proporción 75% aquí se contabilizaba 55 millones pero si más o menos el si le sacan cuánto es el 75% de 92 millones alguien puede decir o de 86 entonces multiplicamos 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 86 por punto que 75 y me da 64 no es eso si profesor 64.5 64 millones entonces ha variado no 73 por punto 75 ya da los 55 millones aproximadamente entonces esa cifra que está aquí en esta diapositiva pues es del año 2000 más o menos de acuerdo pero sigue vigente la proporción sí sí porque un un cómo se llama una pregunta del cuestionario que se les va a dejar pues es eso porque son importantes las aguas subterráneas en desarrollo de México o en México y ustedes dirán no pues entonces los hidrólogos son millonarios no no somos millonarios a pesar de que es súper importante las aguas subterráneas en México la gente en general con sabidas excepciones no no las valora piensan que es gratis piensan que Diosito las dio las otorgó sí estoy de acuerdo pero pues hay que administrarlas bien y no son gratis en otras partes del mundo el abastecimiento público hermano es caro las tarifas son elevadas porque se requieren se requieren de grandes inversiones y aquí en México pues no se ha sabido valorar esas aguas subterráneas piensan que son infinitas piensan que siempre deben de ser de buena calidad que para que satisfagan el uso y consumo humano se les olvida que por la diversidad geológica no todas las aguas son dulces las subterráneas no todas las aguas son aptas para uso y consumo humano muchas veces se les a la gente se le olvida no no es no puede ser una condición natural de que las aguas no sean aptas para uso y consumo humano pero pues mucha gente no entiende se escandaliza es que está fallando la autoridad porque es agua de mala calidad pues sí pero es natural esa agua esa calidad esa química del agua es natural por qué pues por factores geológicos no tanto por el hombre son factores geológicos que determinan pues la composición química del agua por qué porque el agua fluye a través del material geológico entonces lógicamente debe de haber una interacción entre el agua y el material geológico y ustedes digan que es más fácil disolver una calcita o disolver un diamante en agua a ver geólogos puede repetir su pregunta de nuevo por favor con todo gusto que será más fácil en un vasito de agua disolver un diamante o disolver una calcita o una aragonita o una dolomía o dolo tuya una calcita una calcita claro entonces imagínense si el agua fluye a través de calizas cómo será su calidad comparada con un agua que fluye a través de riolitas pues distinta no o no una agua que fluye a través de yesos cómo será la calidad va a tener un montón de sulfatos y servirá para consumo humano a lo mejor no por su alto contenido de sulfatos pero es el agua natural es lo que hay estamos de acuerdo es que debe ser siempre para uso y consumo humano la calidad del agua no es así no es así porque depende del ambiente hidrogeológico estamos de acuerdo preguntas por mi parte no perfecto entonces seguimos aquí hay una diapositiva de la condición de explotación eso lo vamos a ver después y lo que sí es vamos a ver las componentes del balance hidrológico en un sistema abierto un sistema cerrado es que no hay intercambio con otras cuencas hidrológicas o con otros acuíferos este es un sistema abierto entonces vamos a ver de qué se compone cuáles son las componentes vaya de un sistema abierto en el ciclo hidrológico entonces habíamos comentado que el problema del huevo o la gallina y la gallina quién fue primero el huevo o la gallina y decidimos empezar por la por el agua en la atmósfera de acuerdo el agua en la atmósfera la vemos sí o no no la vemos porque porque es vapor como no si lo vemos yo lo veo las nubes ah no discúlpame las nubes no son vapor las nubes pueden ser gotitas de agua cristales de hielo o pelotitas de granizo están ustedes de acuerdo sí profe sí profe no ven el vapor del agua no se ve lo que sí se ve son las gotitas pequeñitas de agua condensada a partir de ese vapor estamos de acuerdo y para producir el vapor se necesita mucha energía como mucha energía sí a ver vamos a hacer un experimento pongamos un recipiente ah que contenga agua no plástico si no debe ser metálico o de peltre o cerámico como gusten no plástico con agua y póngalo a la flama de la estufa en la parrilla eléctrica o lo que sea y entonces pues de momento a momento cada 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 como se llama no sé cada quince segundos metan el dedito no todavía aguanto de acuerdo y por otro lado tomen un metal póngalo en la flama y a ver cuánto resiste cuánto resistirán no resistimos ni ni cinco segundos cuando lo soltamos será porque porque ya se calentó el metal sin una varilla están de acuerdo con el experimento no lo hagan pero si se lo imaginan porque porque es la razón de cuál es la razón de esto la razón es que requerimos de poca energía para elevar la temperatura de un metal sin embargo requerimos de mucha energía para elevar la temperatura del agua están ustedes de acuerdo siempre no me echen la culpa de que se quemaron entonces el vapor de agua que tiene un montón de energía un montón de energía esas moléculas están pero si bailando de energía baja la temperatura se condensan y qué pasa se libera energía están ustedes de acuerdo se libera la energía un montón de energía toda esa energía que tenían que el agua que hizo que pasara de líquido a vapor está la tienen esas moléculas de vapor por alas por así decirle en fase de vapor se condensan se forman las gotitas un liberan energía un montón de energía se cristalizan en hielo vuelven a soltar más energía de acuerdo entonces esas gotitas pequeñitas forman las nubes forman la niebla forman la nieblina y cuando se van juntando y esas pues forman gotas más grandes o esos cristales de hielo se van uniendo para formar unas masas unas pelotas más y más más grandes de granizo de acuerdo y entonces hay corrientes verticales ascendentes que van sosteniendo esas bolas a esos cristales unidos a esas gotas que cada vez son más grandes más pesadas y va a llegar un momento que esas corrientes de aire ascendente ya no van a sostener el peso de esas gotas de esas bolas de granizo y que le va a pasar a esas gotas esas bolas de granizo o esa nieve precipita y es lluvia es granizo o es nieve estamos de acuerdo alguna duda entonces ahí tienen ustedes la P de precipitación nuestra primer componente del ciclo hidrológico P de precipitación ahora imaginemos que ustedes son una gotita de agua que llega a la superficie terrestre y que van a que va a pasar con ustedes si fueran esa gotita donde se irían ah pues tienen varias opciones una es escurrir por la superficie y salir de esta de este sistema por eso viene el Q out forman ríos y salen de ese sistema o otras gotitas que han precipitado llegado a la superficie terrestre entran a este sistema ¿sí? como corriente superficial ¿sí? como escurrimiento superficial y llegan a nuestro a nuestro sistema ese es el Q in ¿estamos de acuerdo? ¿vamos bien? sostenemos entradas, salidas ¿qué otra opción tiene esa gotita? ah, esa gotita puede evaporarse aquí en vez de hierba debería ser un laguito entonces regresa otra vez a la atmósfera sin haber escurrido sin haberse infiltrado luego luego regresa a la atmósfera la otra opción es que bueno, las plantas no sudan solo el humano entonces las plantas transpiran regresan regresan el agua parte de su del agua que tienen por dentro a la atmósfera a través de sus hojas esa es la transpiración y si juntamos a las dos vamos a tener evapotranspiración transpiración de las plantas vegetales evaporación de cuerpos superficiales las dos juntas evapotranspiración porque luego es muy difícil diferenciar unas de otras ¿estamos de acuerdo? entonces profe con lo que menciono de que el agua llega a escurrirse se refiere también a que podría ser absorbida por el suelo ah, esa es infiltración aquí tienes la i ajá no, la otra es escurrimiento y va por la superficie ah, ok y la otra que te refieres es la infiltración y es el agua a través de los poros va viajando por gravedad hacia el interior ¿de acuerdo? ah, ok, ok, gracias sí, sí, sí entonces llega a una zona donde se llama zona saturada atravesa un el suelo atravesa una zona que se llama no saturada donde los poros las fracturas están parcialmente ocupadas por agua y por aire pero llega un momento en que ese aire ya no está ¿sí? y todos esos poros esas fracturas están llenas de agua pues están llenas saturadas esas son las aguas subterráneas y las aguas subterráneas fluyen de ¿de dónde fluyen? de la carga más alta a la carga más baja como ley del tinaco es la ley del tinaco la ley del tinaco es hidráulica pura ¿qué requieren para que haya agua en su regadera en el WC en el lavabo demás? ah, pues que haya un tinaco que haya una carga hidráulica por encima del nivel de donde está la llave del agua ajá y que este pues tenga tenga un tirante el tinaco ajá para que el agua fluya a través la tubería ¿estamos de acuerdo? pues lo mismo pasa con los aguas subterráneas debemos de tener una carga mayor y una carga inferior para que esa diferencia de cargas haga que el agua fluya el agua subterránea fluya a través de los poros a través de las fracturas de los materiales geológicos ¿estamos de acuerdo? entonces aquí tenemos el G-OUT el flujo ¿sí? de agua subterránea que sale de nuestro sistema que es un prismita pero también viene el flujo de aguas subterráneas de otro sistema que entra a nuestro ¿estamos de acuerdo? entonces tenemos un G-IN y un G-OUT ¿estamos de acuerdo? ¿sí? pero resulta ser que no sé si se han fijado si son observadores si son navegadores del Google Earth que en los desiertos hay que hay tú mmm no sé si ponerlo porque si no me voy a tardar pero si lo ponemos ¿va? nada más déjenme encender el bendito Google Earth a ver si carga aquí lo ponemos ahora pues ya me perdí ah no aquí ya me encontré ah no aquí ya me encontré vamos a detener la presentación permítame un momentito perfecto gracias paciencia por comentarlo aquí está el Google Earth compa dice mmm ¿sí ven ahí algo? aquí es Sonora Bacanushi sí profe sí profe sí sonora hasta Cananea nos vamos a ver viajar simboleto de avión ahora pues esto entonces si alcanzan a ver las corrientes superficiales ¿sí? ¿sí? todo este drenaje y demás ¿sí lo alcanzan a ver? y ahí hay un lecho de río ¿sí? ¿sí? ¿sí lo ven? ¿de acuerdo? entonces Oigan ¿podría alguien explicar? o sea estos sí son terrenos de cultivo ¿no? aquí riegan con aguas seguramente de pozo de presa no lo sé pero es un ambiente super árido ¿no? Oigan ¿y por qué aquí está todo verdecito? ¿se han preguntado? uy ¿por qué está todo verdecito aquí? ¿cómo es que hay plantitas? ¿podría ser? hay plantitas ya pues podría ser pero más bien ves por que hay agua ¿no? porque acá mira aquí ¿porque posiblemente hay mantos acuíferos? exactamente mantos acuíferos asociados al río muy bien entonces vamos a dejar de compartir y vamos vamos a regresar a ¿a dónde? vamos a regresar a nuestros apuntitos vamos a ver dónde estoy porque ando todo perdido ¿no? 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 entonces resulta ser que hay unas plantas que se llaman freatofitas como un freatofit sí, sí, sí son plantas que tienen unas raíces profundas y esas raíces llegan a los mantos freáticos y entonces de ahí extraen el agua y no importa que no llueva no importa que si llueva de todos modos esas plantitas siempre están verdes y por lo tanto al tomar el agua que requieren del agua subterránea pues van van a transpirar pero no es una transpiración resultado del aprovechamiento de aguas superficiales sino el resultado del aprovechamiento el aprovechamiento de las aguas subterráneas por eso tiene esta TG transpiración del agua subterránea G de ground y esta es T de transpiración de la S que es superficial ¿estamos de acuerdo? ¿sí? sí profesor y si no vamos a ver otro librito profesor ¿a qué se refiere a transpiración? vamos a salir como que no me queda claro a qué se refiere a transpiración 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 pues yo lo dije en una forma muy poética ¿no? que el ser humano suda y las plantas las plantas transpiran no sé si con eso ok ok sí ya como que ya lo capté un poco mejor sí claro gracias líquido transparente que producen algunas glándulas que hay en la piel y que se expulsa a través de ella pero esa es la sudoración ¿verdad? sí pero en plantas ¿a qué se referirá? pues nosotros sudamos para regular la temperatura del cuerpo las plantas hacen lo mismo ¿no? el proceso de transpiración pues hay enfriamiento por evaporación hay entrada de bióxido pues es parte es parte del metabolismo de la planta absorben agua lo utilizan para sus procesos producción de oxígeno etcétera etcétera y entonces esa agua sobrante por así decirlo la regresa a la atmósfera a la planta a través de sus hojas y así también regula su temperatura y la naturaleza es muy sabia ¿no? porque en porciones tropicales esas hojas son anchas y gruesas ¿no? y en desiertos esas hojas se hacen delgaditas delgaditas hasta formar una aguja ¿estamos de acuerdo? sí profe ¿sí? ok bueno ¿dónde me quedé que ya me perdí? ah sí 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 ya me acordé en los libros ¿qué pantallas están viendo? libros aquí dijimos groundwater in our water cycle vamos a abrirlo este es el librito que seguramente ya lo descargaron entonces aquí hay una ilustración precisamente de 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 las famosas freatofitas ¿de acuerdo? entonces este que dice el water cycle quiere decir que es agua subterránea entonces esas raíces de esas plantas atraviesan el agua subterránea en el nivel criático y entonces aprovechan esa agua en sus procesos metabólicos y en lo que es sobrante pues la arrojan a la atmósfera en forma de vapor básicamente no sé si hay otra ilustración por acá creo que creo que no creo que no creo que no esa era la ilustración que les quería yo compartir estamos de acuerdo profe por ejemplo ha visto bueno ha escuchado que según los los cactus guardan cierto contenido de agua pero bueno yo estaba viendo que esa agua que se almacena no no puede ser este o sea bueno no la puedes consumir no es como de consumo humano porque la guardan como de un cierto como una cierta ay no sé como una cierta pasta o algo así como una pulpa pues eso a que se debería profe ah pues es el proceso metabólico de la de la planta de definir efectivamente no si quieres porque no buscas en internet que es la sabia pero no sabiaco con b de bueno sino sabiaco no quiero hacer malinterpretaciones pero o es una especie de equivalente a de sangre en los mamíferos entonces la sabia de las plantas sirve para que para la circulación de nutrientes dentro del dentro de la misma planta y pues totalmente de acuerdo no nada más son los cactus no el famoso a la famosa planta o así o árbol del hule o árbol del hule pues es esa sabia esa sabia y es tan densa que pues pues los primeros los chicles salieron de allí entonces te invito a que cheques esa parte no ves que es la sabia en las plantas entonces ahí seguramente vas a encontrar la respuesta porque no es no es agua pura de acuerdo sí profe bueno continuando entonces ya tenemos varias componentes la p de precipitación la evaporación superficial de cuerpos superficiales que aquí debería de haber un laguito en vez de este patrón la transpiración a partir de las plantas que no son freatofitas si juntas o es la por transpiración luego la transpiración proveniente de las plantas que sí aprovechan las aguas subterráneas nos falta otra la evaporación en las aguas subterráneas es decir si el nivel de saturación de esas aguas subterráneas está muy somero el mismo mismo radiación solar el mismo calor derivado de esa radiación solar hace que las moléculas las partículas de agua en el subsuelo pues adquieran energía y se pasen de la fase liquid a la fase de vapor entonces tenemos evaporación en las aguas subterráneas tenemos en la el escuad movimiento que entra y que sale de este sistema tenemos el flujo subterráneo que entra y sale y por último tenemos la interacción del agua superficial y del agua subterránea a caray cómo es eso bueno pues es es muy sencillo hay arroyos hay ríos que siempre llevan agua claro no importa que llueva o no siempre llegan llevan agua en sus en sus cauces esa agua es debido a que las aguas subterráneas afloran y alimentan esos cauces entonces llevan siempre llevan agua al contrario hay cauces secos como el que acabamos de ver en esa lista de google earth que no llevan agua a menos de que llueva si llueve entonces escurre el agua a través de esos esos ríos esos arroyos pero parte de esa agua se infiltra el suelo y alimenta al acúlfero que lo subyace entonces esa es la interacción de aguas superficiales y aguas subterráneas aguas superficiales de ríos descorrentía y aguas subterráneas entonces quedamos en que el agua subterránea puede alimentar ríos llevan todo todo el tiempo agua o al menos una gran parte de la temporada no importa que llueva o no llueva llevan agua y al contrario hay ríos que nada más llevan agua cuando llueva cuando llueva y esa parte de esa agua que escurre también se infiltra el subsuelo puede alimentar las aguas subterráneas estamos de acuerdo alguna pregunta entonces no entonces aquí tenemos pues que contabilizar la entrada de es ser igual a la salida no siempre sería más un cambio de almacenamiento que es eso de cambio de almacenamiento quiero que hagan un ejercicio mental conmigo pongamos una cubeta si hay una cubeta de esas de plástico y vamos a hacer un pequeño agujerito en la parte inferior pero no tan inferior pero no tan inferior le vamos a conectar una llavecita una llavecita de nariz de acuerdo y entonces vamos a cerrar vamos a cerrar esa llave inferior y vamos a poner esa cubeta debajo de otra llave que la va a alimentar esa y vamos a abrir esa llave entonces ahí tenemos una entrada de agua sí o no es en la entrada sí y como la llave de la parte inferior de la cubeta está cerrada no hay salida ¿están ustedes de acuerdo? no hay salida pero si hay entrada entonces ¿qué le va a pasar a la cubeta? al nivel del agua va a empezar a subir vamos a acumular de agua ¿no? sí va a empezar a subir a subir a subir vamos a acumular agua ese es el cambio de almacenamiento vamos a tener un almacenamiento positivo va a subir hasta que derrame ¿no? pero para evitar que derrame vamos a abrir la llavecita de abajo primero poquito poquito ¿qué le va a pasar al nivel del agua? a pesar de que la llave de abajo está abierta un poquito va a seguir ascendiendo pero no tan rápido ¿estamos de acuerdo? si abrimos la llave de abajo de tal manera que salga la misma cantidad a la llave de arriba ¿qué le va a pasar al nivel del agua? va a cambiar ¿no? va a estar constante ¿no? va a estar constante es decir la entrada es igual a la salida y si abrimos todavía más nuestra llavecita en la parte inferior de tal manera que salga más agua a la que se recibe ¿qué le va a pasar a nuestro nivel de agua? va a descender lentamente entonces la salida es mayor a la entrada ¿estamos de acuerdo? hay un cambio de almacenamiento que puede ser igual a cero cuando no cambia el nivel positivo cuando asciende el nivel del agua de la cubeta o negativo cuando asciende el nivel del agua de la cubeta ¿estamos de acuerdo? entonces entradas menos salidas igual a cambio de almacenamiento ese es el balance hidrológico recuerden entradas menos salidas igual a cambio de almacenamiento ¿tienen dudas? entonces ahora no profe vamos a ver en el agua superficial no abajo en el agua superficial entonces la presencia de la cubeta ¿cicipitación es una entrada? ¿sí o no? sí es una entrada la las aguas superficiales que vienen de otra sistema ¿es entrada? sí por eso este es positivo QIN es positivo las salidas de aguas superficiales a otro sistema ¿es salida o entrada? ah pues es salida el agua subterránea que le aporta el acuífero al río ¿es entrada o salida para el sistema superficial? ah pues es una entrada la evaporación de un lago ¿es entrada o salida? es salida regresa a la atmósfera sal desde nuestro sistema superficial la transpiración de las plantitas que se alimentan de agua superficial es entrada o salida es una pérdida es una salida la infiltración o sea el agua que se va al sistema subterráneo ¿es entrada o salida en el sistema superficial? es salida es pérdida por eso es negativo todo eso igual al cambio de almacenamiento y si no está claro aquí está en español ¿dudas? no profe no profesor no profesor pasamos al subterráneo aquí está el subterráneo si se les dificulta imagínense que está en un cuarto ustedes están en un cuarto y ese cuarto es su sistema subterráneo y tienen una gotera en el techo en el techo ¿de acuerdo? esa gotera es la infiltración que viene de arriba ¿estamos de acuerdo? y esa gotera es una entrada o una salida para su cuarto donde están ustedes una entrada una entrada muy bien oye ponte una cubeta porque se mueve una mano el piso los muebles nos vamos a resbalar es una entrada ¿sí? ahora el flujo subterráneo que viene de otro sistema es una entrada o una salida es una entrada el flujo subterráneo que sale de su sistema a otro es una salida el agua subterránea que alimenta al río superficial por así decirlo valga la redundancia es entrada o salida es salida porque ustedes están dando agua subterránea al río al sistema superficial por eso es menos QG la evaporación del agua subterránea es una salida y lo que se llevan las plantitas por transfiguración es otra salida igual al cambio de almacenamiento en el sistema subterráneo aquí está en inglés ahora vamos a sumar los dos vamos a sumar el subterráneo con el superficial y fíjense bien está ahí aquí y es positiva pero está ahí en el superficial es negativa entonces cancela ya no ya no ya ni siquiera la pusimos entonces si sumamos lo superficial con lo subterráneo p de precipitación lluvia nieve granizo es positiva menos sí menos la salida superficial menos menos la entrada superficial menos la sumatoria de las evaporaciones superficial y subterránea menos la sumatoria de las dos transpiraciones superficial subterránea menos la salida subterránea menos la entrada subterránea pues es decir luego acá porque pusieron pero si la entrada es positiva sí pero acuérdate que menos por menos da más ahí tienes tu entrada positiva ¿de acuerdo? igual al cambio de almacenamiento del sistema superficial y del sistema subterráneo y si quitamos saliendo menos entradas pues todo queda p menos g menos q menos g menos e menos t igual al cambio de almacenamiento total ese es el balance ay dios es súper difícil súper complejo medir las componentes del ciclo hidrológico podemos determinar la lluvia como con estaciones con pluviómetros sí ok podemos medir el agua de los ríos sí 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 con estaciones hidrométricas podemos determinar el flujo subterráneo sí podemos tener una idea más o menos con piezometría con conductividad hidráulica y demás pero lo más difícil de medir lo más complicadísimo que medir es la evaporación y la transpiración muy complicados de medir las últimas herramientas son mediante radares mediante por así decirlo radares ópticos y también imágenes de satélite eso es lo último porque incluso se estaba tratando de medir el flujo de la savia de los árboles pero súper complicado entonces medir las componentes del ciclo hidrológico es bastante bastante difícil especialmente en la y caro en lo que se refiere a la evaporación y transpiración entonces aquí vienen unos problemitas que vamos a ver en la siguiente clase pero a lo que voy es a lo siguiente vamos a ver si encuentro ya para que dijimos vamos a hablar de huracanes de acuerdo déjenme encontrar la presentación esa no está no está en subida esa es algo que hicimos rápido un saludo de acuerdo que se Bueno, antes de compartir, a partir de la presentación vamos a hacer hincapié en lo siguiente, en el librito, en el librito, ¿cuál librito? ¿No te acuerdas? Este, seguramente ya lo descargaron, vamos a ver, estamos haciendo uso de mucho material, este ciclo hidrológico está más bonito, miren, mi transpiración, le ponen hasta niebla, miren, está más bonito, todo, aquí la nieve se derritió, vean, también lo pueden ver, está más bonito, entonces habíamos dicho de algo muy interesante, no sé si alcancen a ver, esa es la distribución de la aridez en el planeta, ¿dónde están los desiertos más importantes? Ah, pues ocurren, pues ahí en los trópicos famosos, pero también ocurren en el hemisferio norte, todos saben del, de los desiertos allá en el cono sur, el desierto de Atacama, allá en Sudáfrica, el Kalahari, allá en Australia están estos grandes desiertos, porque Australia es muy secos, es un continente súper seco, de hecho los pobladores nada más están asentados en las orillas del continente, ¿sí? Ese es en la parte sur, Patagonia es semiárido, ¿sí? En el hemisferio sur, pero también hay cierta aridez, incluso en Brasil, miren, hay cierta aridez, pero también hay aridez en el, en el hemisferio norte, ustedes se acuerdan del desierto de Arabia, del Sahara, aquí hay Mongolia, en la parte de Irán, Irak, etcétera, ¿sí? Y México, claro que México es, hay desiertos, aquí está la península de Baja California, el altiplano, el desierto sonorense, el de Altar, chihuahuense, en fin, la parte semiárida del altiplano, la parte semiárida de Chihuahua, Coahuila, etcétera. Estamos de acuerdo, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Se supone que si comparamos, si comparamos las latitudes, ¿sí? De aquí del Sahara, pues nos corresponderían los desiertos, ¿no? Yucatán sería desierto, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, esta parte de Jalisco, Nayarit, ¿sí? Todo esto, de hecho, todo el país sería desierto, la pregunta es, ¿por qué no? Si estamos en las latitudes de los desiertos. Y lo mismo aplica aquí, en la India, ¿sí? Sí, ¿por qué no es tan desértico la India? ¿Por qué Indochina no es tan desértico? Si está en las mismas latitudes, igual China. ¿Por qué son países que no son desérticos? Que no son áridos, semiáridos. Porque puede ser que la proporción de agua o de humildad en esos lugares sea un poco mayor, ¿no? Más bien sea mucho más mayor que los lugares que están áridos. Hay más presencia de agua. ¿Y por qué? Pues sí puede ser también, bueno, por lo de los mantos acuíferos y... ¿Sí ven esa simulación o ya no? Ajá. ¿Ven esa simulación o no? ¿Qué están viendo? Sí. La imagen nada más. ¿La imagen no se mueve? ¿No ven el YouTube? No. Ah, detener. Vamos a ver el YouTube. ¿Cómo ves el YouTube tú? Una ventana. ¿Dónde está la ventana? ¿Dónde está el YouTube? ¿Dónde está el YouTube? Ah, es que es pestaña. Ah, aquí está. ¿Ya ven la simulación? O sea, hay algo, dijo la compañía de mantos freáticos. Pues sí, sí y no. Pero vean la circulación atmosférica del vapor de agua. Vean aquí, aquí cómo va el vapor de agua y acá. Y cómo llega aquí a la Indochina, cómo llega a la India, cómo llega acá. Acá no hay circulación, en todo seco, pero viene algo por aquí que se concentra acá. Entonces sería porque hay mayor concentración de vapor de agua en esos lugares, ¿no? ¿Por qué sería? Puede ser por la vegetación. Bueno, se da. Tenía la pregunta que, bueno, el tema de la transpiración. Precipitación y muy bien. Ahí vamos, tibios, tibios. La precipitación, eso me gusta. Entonces vamos a compartirles una presentación, pero no sé dónde. A ver, en ventana. Aquí está. ¿Qué es lo que ven? Un mundo. ¿Sí ven o no ven? Sí, sí, sí. Sí, probé. Ahí dijo alguien la palabra mágica. ¿Debido a? ¿Latones? Debido a ciclones tropicales. Ajá. Entonces, no. La crisis. O sea, el turismo. Pero gracias a la crisis, sistemas como Grace, es el teléfono de México. Porque estamos en latitudes de los desiertos. Y aquí, por ejemplo, en el 2013, en septiembre, llegaron dos sistemas al mismo tipo, el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel, los dos son sistemas ciclónicos. Y ellos, esos dos ciclones tropicales, dejaron esta precipitación entre el 12 y el 20 de septiembre del 2013. ¿Cómo que precipitación? ¿Qué milímetros? Ah, espérate, te explico. La lluvia, la precipitación se mide en litros, que es un volumen, que han precipitado en un metro cuadrado. ¿Sí se entiende? Litros de lluvia en un metro cuadrado de superficie. Si yo transformo litros, ¿sí?, a metros cúbicos, y lo divido entre un metro cuadrado, el resultado es, haciendo las transformaciones, igual a un milímetro. ¿Cómo un milímetro? Sí. Tienes una superficie en un metro cuadrado, tomas un litro de agua, lo derramas en ese mililitro cuadrado, no lo dejas que se evapore, no lo dejas que se infiltre, no lo dejas que se escurra, y entonces esa agua estancada forma una lámina de un milímetro de espesor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no sé si vean aquí los colores. Ya hay otro maestro, pero es gringo. ¿Soy yo? No, son ustedes. A lo mejor de joven, YouTube abierto, ¿no? Ahora, pues, entonces deja... Si sea yo otro maestro... Ya, maestro, cállate, gringo. Ah, no, era inglés, perdón. Ah, qué bueno que me dijiste, porque dije, yo ya sé, metí otro. ¿Dónde ando? ¿Me pueden decir que ven en la pantalla? Eh, sí, la presentación, por favor. Ah, sí, la precipitación. Entonces, fíjense bien. Aquí está la escala en milímetros, ¿sí? O sea, 100 milímetros serían 10 centímetros de lámina, ¿sí? En metro cuadrado. 200, 400, 600, y aquí ya son 900, y acá más de un metro. Más de un metro de espesor para el periodo de 12 al 20. Entonces, ahora, pues... Entonces, ¿sí ven la magnitud de la lluvia que dejó esos dos ciclones tropicales? Unos pocos, en unos pocos días, ¿sí? Unos cuantos días. Pues para que se den una idea, no sé, en la Ciudad de México la media de precipitación, no sé, será... 700 milímetros al año, más o menos, al año, ¿eh? Más o menos, ¿eh? Puede ser más o 800, 900. Y acá, en unos pocos días, pues cayó lo que... En estos moraditos cayó lo que en la Ciudad de México en todo un año, ¿no? Entonces, gracias a estos sistemas, sí, a veces vienen de tres, este es Hawái, tres juntitos, ahora, pues... Entonces, en el... en Asia les llaman tifones. En Australia les llaman ciclones, y eso es lo que... Son cubetadas de agua, son cubetadas de vida, también de destrucción, como lo quieran ver. Y aquí están las trayectorias, ¿sí? De los huracanes. Entonces, ya se explican por qué México no es árido, en su totalidad, o semiárido. Ya se explican por qué Indochina es tan húmedo. Aquí, en el caso particular... del Golfo de México y de la parte del Océano Pacífico. Estas son otras trayectorias, ¿sí? Desde 1049 en el Pacífico, porque no se tenían registros antes, y desde 1851 en el Atlántico, porque estos gringos han mantenido esos registros. Entonces, esa es la razón... de por qué este país, pues, no es árido. Y es un libro que se encargó de disipar a Doña Grace. Entonces, dejamos de compartir. Y hay un librito... ¿Cuál librito, tú? Vamos a presentar... Pestaña... Libros... Entonces, vamos a la carpeta de Conagua. No lo van a desplegar, pero... No lo voy a poder desplegar, pero... Sí, aquí. Entonces, vamos a abrir el libro de Conagua. Por ejemplo, el Atlas. A ver, déjenme ver, por favor. Por favor, Atlas. 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 Ya para terminar. Las Atlas. Voy a compartir, pero ya no he perdido. Entonces, me comparto, detener. Voy a compartir... Ventana. Y este es el Atlas del agua en México. ¿Pueden verlo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, aquí en el Atlas, viene la realidad nacional. El contexto geográfico. Esta gráfica, acuérdense de dónde la saqué. Zonas metropolitanas, condiciones sociodemográficas, rezago social, ya saben dónde. Regiones hidrológicas administrativas, en las que está dividido el país. El ciclo hidrológico, capítulo 2. Entonces, hay regiones hidrológicas, donde están los ríos, la cuestión superficial. Estaciones climatológicas, ahí se mide precipicio. Estación, temperatura, presión, etcétera, etcétera. En todo el país, eso le cuesta mucho dinero al país. Pero hay que determinar el ciclo hidrológico. Estaciones hidrométricas, donde se mide el caudal, el flujo de los ríos. Ahí están. Estaciones hidrométricas a lo largo y ancho del país. Y agua renovable por cápita, pura área, pura área y demás. Y la distribución de la precipitación normal, o sea, promedio de 1981 a 2010. ¿Por qué es esa distribución? Por los huracanes, por los ciclones tropicales. Ya pueden llegar tormentas tropicales, etcétera, ciclones, en fin, huracanes. Hay anomalías de precipitación que son, se separan de la media, de esta media histórica. Este es para el año 2007. Y aquí están los famosos huracanes. Entonces eso, quiero que lo lean, por favor. Los ciclones, que son los ciclones. ¿Qué son los huracanes? ¿En qué se dividen los ciclones? Tormentas tropicales, depresiones tropicales. Eso es lo que quiero. Y huracanes. Aquí también está, por ejemplo, ciclón tropical. Depresión. ¿Qué es la depresión tropical? ¿Qué es la tormenta tropical? ¿Y qué es el huracán? Ahí están las definiciones. Y aquí está la tablita. De estos huracanes intensos, categoría de 3 a 5. La división de las categorías. También quiero que vean eso aquí en este librito. Y aquí están los datos históricos. Aquí está el mapa donde han arribado esos... Esos huracanes. Desde la categoría 1 hasta la 5. Aquí, de hecho, está la clasificación por velocidad de vientos. Entonces, quiero que lo estudien. Y lo comentamos en la otra clase. ¿De acuerdo? Dejamos de compartir. Ya tienen tarea. Y la otra semana, pues, vamos a trabajar ya sobre el cuestionario que les vamos a preparar. Que ese es el primer examen departamental. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda, algún comentario? No. Qué bueno que no pasó a mayores, aparentemente, el paso de este huracán Grace. Al menos, nosotros no nos afectó nuestra transmisión de esta clase por el día de hoy. Y les agradezco su paciencia, su asistencia. Y nos vemos el próximo sábado. ¿De acuerdo? Ok, profesor. Sí, profesor, gracias. Hasta luego. Hasta luego.